¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis muy bien y hoy os traigo un haul, que no lo veis, pero aquí tengo ropa para enseñaros. Hay cosas compradas por mí, otras que son colaboraciones que os tengo que decir que estoy súper contenta y que os recomiendo mucho comprarlos porque son baratas, a buen precio y de buena calidad. Bueno, bonita y barata, perfecto. Ah, y va a ir todo mañana, lunes 31, voy a estar en el Salón del Manga haciendo un taller sobre youtubers, que... Pero bueno, que voy a estar hablando sobre lo que conlleva subir vídeos a YouTube, etcétera, etcétera, y me haría mucha ilusión que si hay alguien que ya tenga entrada o que va a ir o que haga algo que me venga a saludar, porque va a ser a las cuartas de la tarde, pero nada. ¿Empezamos? Primero de todo voy a empezar con Tara, que es mi tienda favorita de todo el mundo y aunque no me compré muchas cosas, que se lo han sido dos, han sido unos básicos que creo que están súper bien. Primero de todo es este jersey camiseta de manga corta, que bueno, que al final llega como más o menos por el codo, pero que mola muchísimo. El tejido es como muy suave, muy suave, muy suave y la verdad es que está muy bien para ahora mismo porque no sabes si se pone este jersey camiseta, al menos aquí en Barcelona. Y esto mola muchísimo, en serio, ayer ya me lo puse y queda guay. Y mira, como es anchito y tal, mola. Y me costó 16 euros. Siguiente compadre, me compré esta camiseta básica de aquí, que la verdad es que la necesitaba porque la mía ya estaba echando bolas, era un caos tenerla. Y dije, mira, me compro una que me doyó, no es que me gastaré 8 euros en esta camiseta de aquí, pero bueno, sí que es de buena calidad, me la pongo infinitamente y me va súper bien. Pero bueno, es que me encanta. Seguimos con esta y varios y esta y varios me cogí esta camiseta lencera de aquí, que es de Ante Rosa, me encanta, o sea, me gustó muchísimo, tenía ganas de tener como una camiseta un poco así más diferente de lencera porque la que tengo es negra y la que quería una así como diferente porque yo siempre voy negra, blanca, gris y tejano y no puede ser esto en mi vida. Así que dije, Andrea, cómprate esto y me costó 13 euros, o sea, está bien la verdad, o sea, me imaginaba que me fuese a costar como 15 o 16, así que, bien. En vez que me compré estos pantalones de aquí, que son grises con rayas muy finitas de color blanco, la verdad es que me mola mucho y es un tejido de chándalo, o sea, que es bastante cómodo los estos tiesos y están súper bien, en serio. Os lo recomiendo mucho porque es eso, es cómodo y es un poco elegante y te lo puedes poner tanto formal como informal y me mola bastante, me costó 20 euros, 69,99 euros y está súper bien, en serio, me gusta un montón. Me recogí una M para que me fuese un poco más anchito y me mola, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola. Luego seguimos con Primark, de Primark me compré esta cazadora, bueno, tejana de aquí, que me encanta, es súper ancha y larga, me llega por debajo del culete más o menos y tengo que decir que es perfecta para ahora porque... Ahora en Barcelona hay un tiempo muy raro que hace calor, frío y no sé qué, hace de todo y te tienes que ir sacándole y poniendo la chaqueta, bueno, no sé, que está bien, ¿sabéis? Y nada, que creo que me costó unos 20 euros, 20, 20 euros. También de Primark, que esto ya es decoración, me compré estos dos cojines de aquí, uno en blanco y otro en gris, creo que también había unos con forma de corazón y tengo que decir que me encanta porque están 4 euros cada uno y están muy bien, o sea, por 4 euros, los que más puedo pedir, en serio, es que están súper bien. Y también, de decoración, me pillé estas bolitas de aquí, estas lucecitas, no lo voy a tratar mucho, pero bueno, que mola muchísimo, me gustan un montón, son bastante monas y puchis, que quedan muy bien para mi habitación, lo único que son un poco cortas, me decía, me imaginaba que vendrían más bolas, pero bueno, que no me quejo, me costó como también 6 euros o así. Y por último, estos pequeños de aquí, que me costó creo que también 4 o 6 euros, una cosa de estas, y va cambiando de color, lo único que no lo vais a ver, porque hay un foco aquí que no permite que se vea nada de la luz, pero bueno, que mola bastante. Y ya pasamos al tema de colaboraciones, voy a empezar con Ronwey, que lo tengo aquí más cerca. Primero de todo, es esta blusa de aquí, es esta blusa de aquí, que me encanta porque el cordón se puede hacer como más grande o más pequeño, y entonces te permite ajustar esto a los hombros, y nada, que mola mucho, lo único que esto del medio es tan transparente, que me sirve transparente todo el sujetador, y esto no me acaba de molar del todo, pero que es muy chula y queda bastante guay para piezas y tal, le voy a poner los pantalones, y mola mucho. Y también, esto que voy a, bueno, no lo vais a poder ver muy bien lo que es, pero es un peto, y los pantalones son como muy fresqueros, que ya por, más o menos por la mitad de la pierna, o por debajo de la rodilla, y ahora como que no, porque ya es muy, o sea, ya empecé a hacer frío, pero bueno, esto con una camiseta blanca y una cesta de smith, está súper bien, a mí me encanta como queda, y no sé, tenía miedo, me arriesgué, y acerté, así que nada, que si os gusta, en este estilo, mola mucho, o sea, tenía miedo que quiera ese rollo para vender, ¿sabéis? Y luego, por fin, nos pasamos al Shinsai, que me ha encantado lo que me he cogido, en serio, estoy enamorada totalmente, primero de todo, es esta camiseta lencera de aquí, le tuve que coser las, las tiras estas, porque me iba en donde se veía todo, y las tuve que coser a mi manera, y en el momento me está aguantando, así que es bien por mí, pero bueno, que, que eso que está súper bien, me gusta mucho, es un poco más blanca por detrás, pero mola muchísimo, en serio, estoy muy contenta, y me la pongo con jerseys, bueno, para que se vea un poco el encaje que tiene aquí. Luego, esta camisa de aquí, que me encanta, o sea, os podéis fijar en que tiene este rollo militar y tal, y mola muchísimo, y nada, es así también, la altita, lo único que yo me la meto un poco por dentro, y tal, me la pongo con chucaradores venceros y tal, para que se vea un poco, y creo que queda súper bien, no sé, me gusta mucho, me la puse, va a salir de fiesta y acerté bastante, así que, esto lo recomiendo, y la calidad es buena, en serio, no es una camisa de estas mini, esta que está bien la calidad. Y por último, otra camisa, que esta sí que me la habéis contado también mucho, es de Shinsai, y nada, es rosa, con las rayas estas, así como un blanco roto, y es muy larga, creo que me cogí, no sé si es una talla única o me cogí la N, para que no fuese así larguita, y me la pongo toda negra, y este me da un toque súper chulo, o sea, me pongo un top y unas pantalones negros, y que era súper chulo, y me gusta muchísimo, 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 y es muy, me la habéis preguntado mucho, así que era la que es de Shinsai, y que creo que es barata, y que usamos 14 euros. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os voy a intentar dejar todos los links que encuentre aquí en la cajita de información, que mirad lo de la página de las chinoriles, porque me gusta mucho, y está muy bien de calidad, en serio, y acepta por las tallas, soy súper feliz conmigo misma, y nada, que recordar que os dejo aquí mis redes sociales, un botón para suscribiros, y que me dejéis por los comentarios qué es lo que os ha gustado más, qué es lo que pondrías, qué es lo que no, que os habéis dicho, Andrea, ¿por qué nadie les ha comprado esto? que yo no creo, porque son bastante básicas, pero bueno, que nada, que os quiero muchísimo, y nos vemos el próximo domingo.